En acto especial que contó con marcha por la principal calle de la localidad, Curití, el ministro de las TIC, Tecnologías y Comunicaciones, el gobernador de Santander y el alcalde, fueron ovacionados y acompañados por los estudiantes del colegio Camacho Gamba hasta el parque principal donde se desarrollaron los actos de homenaje y condecoración a familiares del poeta. El ministro de las TIC expresó agrado y complacencia por la entrega de 800 tables que podrán ser usadas una por dos niños. Nos hemos comprometido con Curití para que reciba cuatro zonas wifi adicionales a la que hoy tiene. En segundo lugar he registrado con mucho entusiasmo el gran avance que estaba adelantando el señor gobernador. Está pasando en colegios públicos de 2 megas a 15 megas, lo cual es muy importante y nosotros seguimos trabajando en lo que hace referencia a conectividad celular y tengo información de que hay unos municipios donde en algunos casos falla y por esa razón hacemos ejercicios de control. El mandatario seccional exactó la presencia de un ministro por primera vez en esa localidad. Hoy el ministro Luna nos está permitiendo que el mundo entero nos vea a Curití, nos vea a los santandrianos gracias a esta conectividad, gracias al desarrollo de estos contenidos que tienen estas tablets y como él lo anunciaba, pedirle a todos los profesores porque ese también es un hecho que tenemos que reconocerle y agradecerle aquí las buenas relaciones y la amistad con el ministro que todos, el 100% de los profesores de Santander van a tener una tablet. También la autoridad local expresó agrado por la visita ministerial. En la visita del ministro al reconocimiento que le pudimos ofrecer hoy al maestro Imal Enrique Arciniegas que gratamente hoy acompañado por su nieto pudimos difundir y decirle al pueblo curiteño, al pueblo santandereano y al pueblo colombiano que Curití avanza con pasos agigantados. Por su parte el secretario departamental de la STIC dijo que esta entrega es la primera y si la agenda lo permite habrá una segunda entrega de por lo menos 500 tablets más. Esta es la primera entrega pero este mismo año vamos a estar realizando otras entregas en diferentes puntos acá de la provincia guanentina. Adicional decirles que junto con estas tabletas viene una capacitación, viene apropiación, enseñarles a nuestros niños y a nuestros docentes cómo hacer uso de estas tablets con contenido digital en cada una de las materias. ¿Cuál es el municipio? Vamos a darle a todos los municipios del departamento de Santander este mismo año vamos a entregarle tablets. Entonces estamos ya coordinando, vuelvo y repito, con el ministerio TIC cuál va a ser la próxima entrega pero este mismo año le vamos a llevar a todos los colegios en la provincia guanentina tablets de computadores para educar en conjunto con el departamento de Santander. También el nieto del poeta y político tuvo su expresión acerca de la emisión de una estampilla en honor al maestro. La estampilla conmemorativa que no solamente recuerda la memoria del maestro Arciniegas sino que destaca de una manera muy especial el patrimonio cultural de Curití convirtiéndose en la efigie del maestro Arciniegas y las postales de Curití en el emblema de esa emisión que va a enriquecer la filatelia internacional con una emisión que realmente hay que reconocer es de la absoluta y mayor calidad. También la mayor parte de los elementos del maestro Ismael Enrique Arciniegas serán donados para construir un museo en su honor en esta patria chica, digo el nieto del poeta. Gracias. 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 Gracias.